Una conjunción astronómica es un término adoptado para indicar la posición relativa entre dos o más cuerpos celestes desde la perspectiva de un tercero. La conjunción es solo un fenómeno de perspectiva y no tiene ningún impacto sobre la Tierra. Las conjunciones de Júpiter y Saturno ocurren aproximadamente cada 20 años. Sin embargo, la de este 21 de diciembre de 2020 es extraordinariamente particular ya que la separación aparente de estos planetas era tan pequeña que desde hace siglos no se apreciaban tan cerca, menor a 0,1 grados. Tendríamos que remontarnos al amanecer del 4 de marzo de 1226 para poder ver algo similar. Es importante resaltar que tanto Júpiter como Saturno giran alrededor del Sol en sus propias órbitas, las cuales no se cruzan entre sí. Ahora, durante una conjunción, la posición de estos planetas en sus propias órbitas es tal que, desde la Tierra, pareciera que estos dos planetas se juntan. Es un efecto óptico espectacular, y solo eso. Dada la luminosidad de ambos planetas, este evento se podrá observar sin la necesidad de telescopios o binoculares, incluso desde las ciudades. El evento se podrá apreciar desde las 6 y 15 de la noche hasta las 8 de la noche, hora de Panamá aproximadamente. Debes mirar en dirección oeste, por donde se oculta el Sol. Como el evento será muy cerca al horizonte, debes procurar estar en un lugar despejado, de manera que casas, edificios o árboles no impidan que puedas ver la conjunción. La vista de este evento mejora con la utilización de telescopios. Aunque no se podrá apreciar la gran mancha roja en Júpiter, vamos a poder disfrutar de sus 4 satélites galileanos. Por su parte, los satélites de Saturno son más difíciles de distinguir, pero la vista de sus maravillosos anillos nos hará olvidar ese pequeño detalle. Hay que tener en cuenta que al estar los planetas tan cerca del horizonte, la imagen a través de los instrumentos ópticos pierde un poco de nitidez, ya que las turbulencias de la atmósfera afectan más la visibilidad de los objetos cuando están cerca del horizonte. Esperemos poder contar con cielos despejados para poder apreciar y disfrutar de este gran evento. De lo contrario, tendremos que esperar hasta el 15 de marzo del año 2080 para poder ver otra gran conjunción de estos planetas.